Es una iniciativa que se ha ido extendiendo por diferentes ayuntamientos del país, aunque parece que surgió en Andalucía. Alcaldes de lugares como Tarazona o Turleque la han puesto en práctica y aquí la sugerencia partió de una profesora de educación primaria que en estos días sigue ocupándose de sus escolares, impulsando sus actividades a través de las redes. Se trata de garantizar que, a pesar del estado de alarma sanitaria, un personaje como el Ratoncito Pérez pueda seguir circulando por los domicilios de los niños y niñas que pierden algún diente y tienen derecho, por tanto, a una lógica compensación. Por ese motivo, la alcaldesa de Alcazar de San Juan ha emitido un bando que comienza con una felicitación a todos los niños y niñas porque durante estos días se han quedado en casa, han hecho los deberes del cole, han ayudado a sus papás y sus mamás y se han portado muy bien. El bando pide a los escolares de estas edades que sigan portándose bien durante los días que quedan de crisis por el COVID-19. Declara que espera que la situación no perjudique a los personajes queridos por la infancia y, por tanto, autoriza textualmente la visita del Ratoncito Pérez a las casas de Alcazar de San Juan para seguir repartiendo regalos a todos los niños y niñas a los que se le caiga algún diente durante estos días. Se recomienda también al Ratoncito Pérez, que acuda a las casas de noche usando mascarilla y guantes, con la instrucción de lavarse las manos antes y después de dejar los regalos. El bando queda firmado por la alcaldesa Rosa Melchor con fecha 31 de marzo, así que ya es efectivo.